hola qué tal cómo estáis saludos aquí señor extemporáneo y bueno el tempo de Darkest Dungeon ha pasado bastante tiempo desde la última vez que bueno colgué un vídeo ya no de Darkest Dungeon sino de alguna cosa han pasado como un par de semanas algo más sabéis que bueno volví a colgar un vídeo hace no mucho con lo que estamos haciendo pues lo que estoy haciendo en en el feudo buen stemper que es el dlc del molinero el dlc bueno del molino al alquería este no me acuerdo la cosa no sé cómo se llama el nombre ahora mismo no recuerdo qué os iba a comentar bueno os quería comentar algunas cositas la primera de las cositas que os quería comentar es que estoy notando que estoy teniendo un poco de mala suerte con los eventos tengo este evento de recoger más fragmentos pero no puedo ir con nadie a ningún sitio donde haya más fragmentos es decir podría ir aquí tratar de enfrentarme al jefe este al pero claro no creo que pudiera enfrentarme una sirena y al jefe este de la cosa de las estrellas a la vez me haría perder un poco pues la misión y es que en definitiva lo que lo que sucede es que pues se necesita invertir mucho tiempo para poder por lo menos subir unos personajes a nivel 4 que es como yo creo que puede tener garantías para ir a la alquería entonces estoy pensando que quizá es un poco pesado subir el mismo vídeos a subir la misma mecánica no de yo juego dar que es daño subo el vídeo leveando con esta gente y y bueno pues lo voy viendo y tal es que eso ya lo hecho ya como en dos series han sido muchos vídeos y lo que estoy pensando es en saltarme cosas pasos intermedios y subir solo las cosas de verdad importantes ahora tengo gente aquí a nivel 1 aquí está a nivel 1 este está a nivel 1 también y tengo que subir por lo menos a nivel 2 para a nivel 3 debería debería subir llevarme a esta por ejemplo esta está a nivel 2 por ejemplo eso sería una muy buena opción aunque bueno esta está a punto de serían quizá mejor opciones para la siguiente misión pero esto que le pasa pero es que claro la verdad es que tampoco llevo muchas semanas y estoy un poquito pues aburriente se tienen que otra vez subir no es que me aburra porque siempre que juego a dar que este año me divierto pero es que en el anterior vídeo si lo veis es que me pasé como 10 minutos para matar a y era a nivel pues estábamos en su nivel aprendiz 10 minutos para matar a los dichosos bichos de la cala que ponen escudo y es por los cambios yo creo que es por los cambios que han hecho en muchas cosas que no me terminan a mí de convencer no sé vosotros para mí no me convencen mucho me gustaba más como estaba antes los cambios estos algunos me lo habéis comentado y yo que no tampoco el convencen demasiado no por lo difícil sino no me parece que sean muy divertidos sinceramente no yo creo que les han quitado bastante diversión bueno en cualquier caso voy a ir aquí al laberinto en este episodio vamos a ir a por el jefe al por el boss ese del gorrinin porque los de los cristales no los voy a poder aprovechar así que la misma me da voy a coger un par de esto un par de llaves un par de todo quizá estos cuatro par de cuatro palas y algunas antorchas esta es la clase de mods a ver si la puedo ir subiendo parasito de ruinas quizá no sea el mejor sitio pero bueno ya tiene bastante daño y vamos a ver qué tal el boss final con este le voy a intentar controlar la tonada de expiradora quizá me voy a llevar una entorcha más porque si no mejor el avalorio que tiene con cuanto más luz tenga voy a llevar también el maestro canino el aprendiz este maestro canino que está subiendo y sobre todo para aturdir pues interesante incluso para esquivar pero sobre todo para aturdir en definitiva para aturdir y para quitar armadura también eso es otra opción cuánto pone sangrado nada mayor diga de sangra pero bueno aturdirá bien eso sí no va a poder atacar desde la primera posición podríamos por más que joder rollo mira luego lo cambio en esta tiene ataques si se posee tengo que tengo que un poquito pilotar mejor esa clase nueva por fin yo lo que quiero es enseñaros me está pasando un poquito lo que me estaba pasando con lo de la cagada del siglo existe una buena con el gorrino en este que lo que estoy diciendo que a mí lo que me gustaría es enseñaros la zona nueva que tampoco me convence mucho a mí lo que me gustaría es enseñaros la zona nueva porque es me parece muy muy interesante pero bueno en realidad tampoco me parece muy interesante estará por aquí o sea está bien hecha yo creo pero es que tampoco soy un aficionado a a las a las pruebas de resistencia no vale no le voy a decir que no a esto está ganando estrés de que vamos a entrar quizá primero vamos a por el boss y luego ya ya estamos con chorradas puede que esté aquí arriba o aquí abajo en verdad no se de muy bien no puede estar voy a ir arriba porque hay tesoro vamos a abrir con este bueno le ha dado un paso que no debía pero bueno trampas no vamos a hartar a ver si hicieran un scouting y vieran sala oculta eso estaría muy muy bien a ver ahora sí vale y ahora voy a dar un poquito de luz y a ver esto es lo que quería yo cambiarle a ver esta se puede poner en primera posición si no el bufón en primera posición pero a la retrasa pero quizá debería empezar con con espinas no con zarzas sí eso sería activar estocada y y a lo mejor ir hacia atrás con con velo a lo mejor esas cosas lo iremos viendo a ver cómo lo hago vamos a entrar que tengo que esa clase la tengo que pilotar a ver este tiene para hacer bastante daño a este por ejemplo estaría bien es el que seguro va a sangrar bueno no tan seguro ya estamos ay dios eeeeh 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 ¿podría turdir alguno de estos? espera esto es que eeeeh jo a ver lo de las zarzas pues no sé chicos eeeeh voy a marcar al último esto no bueno y además riposte vomito pilla la enfermedad segura hay que atacarlo antes que podamos eh no, no he pillado nada a ver si lo podemos a lo mejor vómito vómito bien a ver en teoría bueno pero no puedo todavía voy a darme otras zarzas de estas me da protección está bien me parece que me da 3 también pero eso no está tan mal además quiero atacar a estos no tengo esto que rico tan listo este no muere otra vez bueno por lo menos está fallando ¿por qué no lo hemos matado? 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 voy a curar ahora voy a curar a este no te hace nada de daño apoteosis mucho más daño pero a ver está mal pero no sangra lo grande es la arma que se corta en su propio y me juego que nadie va a atacar antes si esta a ver claro se le baja el estrés esto lo tengo que combinar yo aquí esta puede hacer atacar y matar a uno y como este es el que menos vida tiene no matamos claro y aquí le sube el estrés es que es lo que digo yo ya estamos aquí tardando la vida tampoco es plan a ver esto en teoría bueno me bajaría esto se lo subo a los otros desvelar el lunes sigilo y lo marca y este lo matamos tengo todavía con esta clase que esta tiene resistencias al veneno así que bueno vamos a hacer vale este lo vamos a abrir con esto va muy bien o no si no 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 Está bien, es un buen ítem para este hombre, pero no es muy... aquí no lo podemos usar mucho. Esto me lo voy a quitar y quizá le voy a poner... esto. Quizá usemos maldición debilitadora con el boss final. El match se ha hecho. Una estrella que se ha nacido. Como el match se compra, el espíritu se levanta y el propósito se ha hecho claro. Vamos a ver, tenemos comida de sobra. Podemos acampar, a ver qué cosas tiene esta. Hemorragia, más hemorragia, menos esfuerzo. Y este pues no tiene cosas especialmente... Esto evita emboscadas nocturnas, no, esto evita emboscadas nocturnas, pero bueno, tampoco es tan grave. Esto me lo voy a quitar y voy a poner esto. Y este que tiene menor velocidad que nada, pero bueno, en fin. Me dejo por si acaso a ver qué sale. Esto me lo voy a quitar, aunque sea acampamos. Y esto en lugar de esto me voy a poner... Aunque sea... La apoteosis he dicho, me lo pongo y esto por ejemplo también. Bueno, puedo estar bien. O esto, esto mejor. Más 30 de daño. Bueno, esto me da más 75 de daño. Podría terminar el combate rápido en principio. Vale. Y esto... En vez de esto... Esto, por si acaso salimos y me tengo que curar. Y esto está... Este no está muy mal. Pero voy a poner esto aquí. Por si acaso hay que... Vale, vamos a acampar. Venga. Círculo en el oscuro. La batalla todavía no puede ser ganada. Vale. Este... Si... Le doy, por ejemplo, 20 daño a esta. Estaría bien. Esto más crítico y precisión a uno. Ahí está. Esto para reducir el esfuerzo. Esto más patrulla. Y esto... Eh... Más daño. Y esto... Nada. Nada. Esto reduciría el esfuerzo... A un compañero. Esto. Por ejemplo. Vale. Vale. Y no nos han sorprendido ni nada. Vale. No nos han sorprendido ni nada. No. Vamos a ver. ¿Veis? Es que... Aún siendo una corta... Es que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Bueno, voy a ponerme en vez de esto. Quizá esto, por si acaso es el... Horrino. Y... Esto, por ejemplo, también está bien. O esto, esto, esto. Que marque... Bueno, la verdad es que me da igual quien marque. O sea, la cosa es... Tengo tres tíos que marcan ahora mismo. Bueno, sí que esto está. Quizá esté mejor. Sí. Quizá esto esté mejor. Y... Esto me lo voy a poner... Aquí. Esto da resistencias. Esto da más daño y precisión. Vale. Y esto, pues... Tampoco está mal esto. No, no del todo. Esto. Esto. Pero no puede avanzar, claro. Ese es el problema. No puede avanzar. A menos que me quite alguna cosa de estas. Esta, por ejemplo. Esto. Le he dicho que le iba a poner a lo mejor para quitar daño. Vale. Si podemos quitarle daño, vamos. Ah, no son estos. Estaba abajo. Estaba abajo. Bueno, vamos a ver. Voy a adelantar. Y eso que tenía resistencia a enfermedades, pero... ¿Qué hace hemofilia? Por cierto. Es que hace hemofilia, ¿no? Menos resistencia a hemorragia. Uf. Bueno, en fin. Ya sé qué voy a hacer. Voy a... Poseer. Y... A ver. Esto. Danza Carmesí estaría bien. Pero... Es quizá más interesante esto. Y así... Mato a un tío que suele hacer mucho daño. Y luego ya me adelanto con este. Otra vez. Ay. Joder. Yo no sé... ¿Qué es eso? Más... Salud. Eso está bien. Pero quita precisión y quita daño. Eso ya no está tan bien. Aunque bueno, tenemos aquí... Con el bufón quizá lo podemos hacer algo. Pero bueno. Eh... A ver. Voy a... ¿Puedo usar apoteosis también, eh? Vamos a aguantar un poco. A ver. A ver. Obliteratado. Menos mal. Le hemos acertado. A ver. Esto. Atrás. Y nos cura. Y... Y... Esto quizá sea más interesante. A ver. Sí, porque muere. Un siguiente turno. Esa es buena clase la de Marvin Seo. Esta la sermana. Pero claro. Es complicada de usar. A ver. Vamos a retrasar. Ya. Esto está mal. Vale, esta... Anda, que también muy buena esa, eh. Estamos pillando enfermedades a punta pala. A punta pala. Y encima no es más que el gravato de mierda. Bueno, venga. Táctico de la barrieta. Táctico hace más daño, ¿no? Sí. 15%. Antes no era más que 15%. No sé. Ya no me acuerdo. Vale, entonces. Creo que la cosa es que... La cosa es que está bajo el tipo. ¿Por qué me lo ha abierto, por cierto? Tentación oscura, ¿no? Bueno, aquí... Por lo menos aquí pasamos. Hmm. Señal objetivo y le hace un poquito de daño. Bueno, no le hace daño a ninguno. Solo marca. Buah. Aperitivo de tumba. Bueno. No sé si transformarme y arrearlos. Es que si no, tampoco voy a hacer mucho más. A ver. Esto atacaría el primero. Esto al segundo. A ver. Por lo menos un crítico... Un crítico... Está bien. Eh... Y esto, pues venga. Vale, pues yo creo que... Estará el... Gorrino aquí. Y a ver. Sí, no es mala... No son malas posiciones. Esto está bien. Yo creo, también. Eh... No menos no puedo aturdir al... Al bicho ese. Pero bueno. Apoteosis. No está mal la apoteosis. Hombre, esto me da bastante... Bastante... Formas de esquivar. Puedo estar bien... Si puedo ir hacia adelante y usar... Pues eso, la apoteosis y tal. Y como esto me ha puesto hemofilia. Que me da... Muy poca resistencia a la hemorragia. Ya veis. Que poca. Pero bueno, este no me mete hemorragias tampoco. De hecho... No mete nada de esto. Así que esto me da igual. Lo que voy a hacer es... A lo mejor esto está un poco desperdiciado en este. Así que se lo pongo a este. Y... La verdad es que me da un poco igual. Como esté la gente. Tampoco tienen cosas muy... Este tiene para aturdir un poco mejor, pero... Por lo menos tengo las galletas y se las puedo dar. Bueno. Vamos a... Que entre un poco... A tope de salud. 27. Vale. Venga. Esa es una travesti. Una montaña que se ha deslizado. De maldición. Y de maldición. Voy a hacer una cosa. Voy a... Esto sí lo tiene. Vale. Voy a adelantarme. Con este. Con este. Lo que voy a hacer... Va a ser... Pues claro. El problema es que se marca el tonto lava. Es verdad. Y aquí de la cuenta. Voy a poner mezar. Y voy a marcar a este tío. Venga. O mejor. Le quito... Intento quitarle daño. Para haberle quitado daño... No. Eso no. Eso no. Eso no es verdad. Eso es cierto. Como si le ataco... Se va. Este se va a cabrear. Pero eso es muy cierto. Eso es verdad. No he caído en la cuenta. Pero eso es cierto. Esto que hace... Esto que hace... Anular sigil. Enfección. Señal objetivo. Vale. Vale. Entonces... Esto creo que lo podemos hacer. A ver. 11. Y ahora este... Pues que lo curamos con esto. De cero. Muy bien. Perfecto. Siempre pasa lo mismo. En fin. No voy a usar el riposte en ningún momento. Porque si no... Lo que voy a hacer es... Atacar a este que está marcado. Y hacemos un político. Estudio. 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 Voy a ver si lo puedo distraer. ¿Cuántos? Me quedan... Dos apoteosis. Vamos a probar otra vez. Voy a intentar curar este. Venga. De tres. Ojo. Vaya mierda de curas. Vaya mierda de curas. Ocultista. 16. Otra vez. Otra marca. Continúe la desplazada. Descarguen... Los... Todos. Malo. Como no me deprisa... Estamos perdidos. Creo que podré, pero... O no. Estudio. Enfurecida. Claro. Que gana... El tío gana velocidad. Joder. Encima turde. No puedo usar aquí apoteosis. A ver. Por tu padre... Bien. Bueno. Qué hostia. Madre mía. Es que no hay que matar al cerdito. Supongo que lo sabréis todos. No hay que matar al cerdito. No hay que matar al cerdito. Porque... Esto para este le viene bien. Porque... Si matáis al cerdito... Seguir con la aventura. Porque si matáis al cerdito pasa esto. Que se vuelve loco el tío este. Y empieza... A... A... Pues eso. Usar la apote... El ataque escenario. Que vamos... Es... Una... Un fastidio. Bueno. Podríamos irnos ahora. Pero bueno. Creo que podemos continuar un poco. Por lo menos. Un poquito. Si el ocultista se porta... Por lo menos. A lo mejor podemos comer una vez más. Bueno. Estas... No debería ser... Nunca se sabe. Pero no debería ser mucho problema con este también. Que lo tenemos aquí. Esta está muerta. A ver. Voy a... Poseerme. Y ya está. Lo que podría hacer también es... Es... Curar con el ocultista. Si pudiera. Arrearle a esta. Aturdirla si le entra. Si. Una muerte por encho. ¿No tenía esta una cosa para curarse o algo de eso? Tendría alguna cosa para curarse. Pero vamos. Yo no sé cuál es. Bueno. Una práctica súper vieja... de habilidad y 세� deleidad. Y de propósito. Precisa vertical. Sí, mejor. Como la fiend se cae, la esperanza oscura. Seguirá este movimiento. Seguirá hasta el final de la tarea. Tantas balas. Y tantas antorchas, de hecho. Voy a ponérmelo aquí en vez de esto y esto. Un poco de orden. No creo que me vuelvan a salir enemigos aquí en el pasillo. Aquí recompensa. Vacía. Vacía. La luz. La promesa de seguridad. Vamos a probar en la de arriba. Como me salga vacío. Un mapa. Una buena solución mapa. Una buena solución mapa. A ver qué es esto. A ver, voy a hacer posesión. Y quizá esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Un mapa. Aplausos, lentamente, esta es la forma que una vida se ha tomado. Erradicado. Bien, bien, bien. No, pues nos llevamos con los avalorios de esta misión. Y tampoco hemos terminado con mucho estrés. De hecho hemos terminado bastante bien. La sangre se aceleró. Aplausos. 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 Vale Como prácticamente no estoy usando esto Me lo voy a poner aquí Y Vamos para adentro Tres de estos Cuidadín Hombre voy a Voy a optar por la vía rápida Darles instrucción Que los mata bien muertos Bueno, lo debería A ver si El bufón puede distraerlos Marcándose al mismo Por si acaso Le doy una cura Estoy bien dando una Bien Pesado Bien, 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 bien No sé para qué tiene esto Por otro lado Aplausos bien merecidos Bien Porque tenía sangrado Y este Vamos a aprovechar el buffo del maestro canino Y también de esta No, se mantiene bien Supongo que la cosa es alternar un poquito Y eso Esto no me interesa mucho Y esto lo va a abrir No me interesaba para nada abrirlo Joder La madre que te parió Esto se lo tendría que quitar nada más entrar aquí A ver, por lo menos Bueno, por lo menos me ha quitado algo Gratuitamente Sale de batalla con tesoro No me interesaba ese tesoro O que Si yo he ido aquí, ¿no? Ah, no, ahí no he ido Es verdad Pues vamos a ir Ah, y aquí tampoco había ido Aquí tampoco había ido Chicos Vamos a acabar con uno de los que meten Por lo menos Lo peor Vamos a usar la misma táctica Lo peor es que Un poquito vacío Me meto infección Y así lo hacemos desaparecer con el crítico También, está bien Cuidado Quizá tenía que haber usado el ocultista Pero el ocultista como Como parece un agente doble a veces Esto se tengo que bajar No sé si este tiene para bajar No sé si este tiene para bajar Estas criaturas de maldita no pueden ser muertos, pueden ser muertos. Pero vamos, tampoco me dan mucho. Paso. A ver, esto me pasa a mi que ya no me va a servir de mucho. Así que vamos a ir avanzando para acá. Queda esta sala de combates. A ver, este podemos usar lo mismo de antes. Quizá. Esta... Vale, este tiene para quitar también. Incluso esto puede estar bien. O esto. Y este que aturda o algo. Y este pues, en vez de esto, esto. A ver. ¿Por qué me he guardado comida? Pensándolo detenidamente, ¿para qué coño me he guardado yo comida? Bueno, me voy a marcar. O... Zarzas, zarzas. Joder, macho. Es mal que por lo menos tengo esto. A ver si lo aturdo. A ver si lo aturdo. Sí. Y... Este que está al final. No. Se me pegarán todo lo pegable. A ver. A ver. A ver. Voy a aturdir a este también. Venga. Y voy a darle salud a este. Salud consangrado. Importante eso. Y... Esto que hace. Señal objetivo, 15 de precisión frente a sangrado. Esto no vale de mucho. Voy a transformarla, yo creo. Pues no. Joder. Además, esta... Mejor. A ver este si quiere mover primero. O este mismo, venga. Buena. Joder, como se han puesto estrés en nada. Por la luz, no por otra cosa. Vale, vamos a ver. Esta expedición al menos promete un suceso. Esto fuera. Esto... Más interesante. Esto me lo puedo llevar a algún sitio. Sí, aquí, por ejemplo. En lugar de... Esto, por ejemplo. Y esto, esto. Venga, vale. Está bien. Está bien. Vámonos. Y casi que se me ha acabado el vídeo ya, chicos. Es que... Es lo que yo os digo. Hago en una mazmorra entera. Que se me sube a los 43 minutos o por ahí. Y no me ha subido nadie al... Sí, estamos subidos. Bueno. Todos con estrés, pero por lo demás. Eso sí, con enfermedad. Ya me han cogido bastante en la mazmorra, eh. Que ya me han venido cargaditos. Toda mi vida, he estado en una mazmorra en el fondo de mi mente. Ay, Dios. Fue un sueño. Un sueño por la descubrimiento que no pudiera ser ni enredado, ni enredado. Sí, muchas veces dirán cestos, pero les podría decir que no piense en tanto dinero. A ver, eh... Tenía... No sé si he cogido cosas para vender, no. En principio, no. El trinque era bueno, eso sí. Bueno, vamos a ver. A ver, este tenía espíritus vampíricos. Es un poco mierda, pero bueno, por lo menos tampoco era muy rápido de por sí, así que... Esta me ha venido con hemofilia. Bueno, tampoco es tan problemático. Esto lo que tiene es mucho estrés. Ay, eso lo tiene interés amoroso. Nooo... O sea, voy a tener que mandarle al burde. Nomás baratito, eh. Y esta... A ver, voy a quitar también todo. Ya a ver... Eh, ¿quién más? Esta hemofilia, me he dicho que me da igual, pero el bufón... Habrá que atenderlo. ¿El bufón tenía mal humor? No, esto no se puede quedar con mal humor. No, así que fuera. No, para abajo. Tampoco cuesta mucho ahora mismo. Y esto, hombre... Te quita daño, pero da más salud. Llevándolo de tanque... Puede ser interesante. Lo que pasa es que el que le quite daño es una castaña. Putrefacción gris. Si hubiera sido este, pues mejor habría sido la putrefacción gris. Eso está bien si a lo mejor viene un tanque y... Pero bueno. Un momento. Vamos a hacer... Vamos a quitarle estrés. Y... Esto también. Vale. El talvare... Un poquito alto de estrés. Sería el momento de pensar en llevar a esta gente para subir ya al 4. 25 por daño frente a Eldritch. Estos son Eldritch, ¿no? Quita salud máxima, pero el 25% de daño es mucho daño. Pues es que esto no van a creer. ¿Y qué equipo tengo yo para ir para allá? Pues... Muy bueno. Tres sacos de grano. Esto tampoco está mal. Bueno, chicos. Yo creo que lo voy a ir dejando aquí. No sé si irá aquí. Porque esto para los Eldritch puede estar muy bien. Y a lo mejor me viene bien. Para ir avanzando. Aunque quite salud. Quizá con alguna combinación. Puede ser interesante. Puede ser interesante con alguna combinación. Aun quitando salud. Lo que pasa es que no sé con quién ir. Esta estaba mal. Esto de nivel 1 estaba mal. Esta tenía la peste negra. Que quizá se lo tenía que haber quitado... Y esta era la que tenía un poquito de nivel, pero... Bueno, puedo ir con esta. Con esta... Con esta preferiría que no. Porque salen aquí enemigos, pero... Y con esta... Puedo quitarse a lo mejor con esta. Con el médico de plagas. Sí, es una opción. Lo malo es que van a salir las culebras. Pero bueno. Como tienen que salir igualmente... A lo mejor me da un poco igual. Síndrome del impostor. Consumido por pensamientos de incompetencia. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Por Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese rasgo? ¿Se puede poner una descripción más inexacta que eso? Por cierto, no han cambiado la cara, ¿no? ¿Se puede poner una descripción más inexacta que esto? Síndrome del impostor. Consumido por sentimientos de incompetencia. ¿Qué es eso? En fin. Chicos, espero que os haya gustado el episodio. Intentaré yo aclarar un poco también a dónde ir y eso. Tengo bastante de esto, pero... Pero como no tengo para distritos, pues no puedo hacer mucho más. Si fuera aquí, sí que tendría. Pues es una opción a lo mejor ir con esta gente. En vez de ir aquí... Pues es que Crackersley ya se ha quedado en la taberna. Y esto está muy... No tengo ninguno de nivel 3 para acompañar. Tengo una de nivel 2. O sea, a lo mejor podría valer. Subiendo las habilidades, puede que sí. Bueno, lo iré viendo. Nos vemos en la próxima. Y nada, los likes siempre se agradecen. Sugerencias, comentarios, ya digo. Si veo que... Es que claro, es un poco pesado subir episodio, episodio de grindeo. De hacer mazmorra, otra mazmorra, otra mazmorra. Entonces, yo no sé si ir directamente a grabar fuera solamente las cosas importantes. Y fuera de cámara, pues hacer otras cosas. Esto podría estar bien para... O sea, claro, ya para qué quiero yo enfrentarme... Bueno, nos vemos en la próxima. Ya digo que ya veré si grabo esto. A lo mejor voy a por el nigromante. Bueno. O por la sirena. La sirena, el cacharro este de más daño frente a Eldritch puede estar bien. Sobre todo porque me ha caído también lo del... Lo del este, lo del ocultista. Nos vemos en cualquier caso. Chao. Y sugerencias, comentarios. Abajo los leo. Nos vemos. Hasta la próxima.